No te gusta a mí que me importa, si sabes la respuesta pa' que tú preguntas El que busca, encuentra, te gusta Ahora sigue buscando que yo sigo cantando, yo sigo andando, yo sigo formando Yo sigo bailando, yo sigo vacilando, yo sigo acabando, yo sigo armando Los doyos me quema, vete a parlando Bandolero, bandolero Así mi vida yo la prefiero, vivir así Yo te quiero, yo te quiero Pero mi vida yo la prefiero, vivir así Agondolero, bandolero Así mi vida yo la prefiero, vivir así Yo te quiero, yo te quiero Pero mi vida yo la prefiero, vivir así Los que rapeo no es la vida, mía, no película o cuenta Quieren vivir esta vida pero son rincos Lo mío es el futuro, lo de ellos el momento, es tan lento Yo te quiero, voy a ver esta visión Dios me entreno para esta misión De un centavo a un millón, a un millón Estas son palabras con acción Ustedes ven mis sueños, supongo Se empieza junto con la pila